HCH SUCESOS Así es, en el sector del municipio de Omoa, aldea Río Chiquito, carretera CA13, ha perdido la vida una señora de aproximadamente 60 años de edad, quien según manifestaron vecinos del sector es desconocida, ya que se presume es indigente. Así mismo, según el parte que se levantó del accidente, aparece como causa principal del mismo la imprudencia del peatón. Todo hace suponer que esta persona, al ser indigente, de repente por algún trastorno mental, no guardó las precauciones debidas al momento de circular por esta carretera, produciéndose así este accidente. En horas de la tarde, la policía dio captura a un joven que responde con el nombre de Juan Alexander Sander López, de 23 años de edad. Este, por suponerlo responsable del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. Sander López será presentado ante los juzgados correspondientes en las próximas horas. Ya a tardes horas de la noche, se reportó un accidente de tránsito a la altura de la aldea de Santa Isabel, en el municipio de Omoa, a escasos kilómetros de la frontera entre Honduras y Guatemala. En el suceso, se vieron involucrados dos vehículos, una rastra y un carro tipo turismo color rojo, conducido por Noé Reyes Barahona, quien, gracias a Dios, las bolsas de aire le salvaron la vida. Policía de Tránsito, para realizar el peritaje correspondiente y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. La policía de Puerto Cortés y Omoa invita a la población a adquirir la costumbre de la denuncia. Según el Clase 1, Miguel García, sus oficinas se mantienen de puertas abiertas. Y así mismo recordarles que las oficinas de la Policía Nacional están a disposición de la comunidad para recepcionar sus denuncias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y con imágenes de Noris Carranza, desde Puerto Cortés, este fue un informe de Gustavo López, volvemos a los estudios de HCH Televisión Digital, buenos días.